¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega y Zafir Alpha Y bueno chicos, antes de empezar dejadme que os digo un par de cosillas La primera es que si oís algún ruido es que están colocando andamios en mi edificio Así que bueno, es un poquito normal Y la segunda cosilla que os tengo que comentar es que el objetivo para este vídeo son 500 me gustas Así que vamos a ver si lo podemos conseguir Y también que tengo para mañana preparado un vídeo bastante guapo que era el de hoy Pero bueno, he decidido subir esto antes de que se quede obsoleto Y bien chicos, vamos a empezar por partes Lo primero, la revista CoroCoro de este mes parece ser que no ha filtrado nada Solo ha filtrado un par de posters con las 48 mega evoluciones creo Bueno, los estaréis viendo por pantalla la verdad Y esto puede indicar que no haya más mega evoluciones la verdad O que no nos hayan querido mostrar más mega evoluciones antes de jugar a lo que sería el juego en sí Cosa que veo bastante lógica, ¿no? Es decir, ¿para qué nos van a mostrar todo, todo, todo antes de que salga el juego? Porque sería algo un poquito, por así decirlo, estúpido, ¿no? Pero bueno chicos, nada Pasando de este tema de la revista CoroCoro Que este mes ha sido bastante mala Que esta es la revista CoroCoro que sale el día 30 de noviembre Y ha puesto dos malditos porters, en serio Que igualmente, bueno, ya los habéis visto chicos Por si alguien hace ilusión imprimirlos o algo Para colgarlos en la pared Pues nada, aquí los tenéis en el vídeo Y chicos, dicho esto Bueno, no sabéis que esta semana pasada Ya repartió Nintendo, por así decirlo, los códigos de prensa Para que, bueno, la gente, por así decirlo, de prensa Repartiese, o sea Pudiese empezar a jugar a Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Vale, pues bueno, como ya sabéis Todos los juegos chicos siempre dan una versión de prensa En el caso de, por ejemplo PlayStation son juegos que vienen en caráctulas súper pequeñas Que parecen de CDs Y en el caso de, bueno De Nintendo dan el código descargable Para descargar via eShop Y es el juego, por así decirlo, entero Pero, versión de prensa Vaya, que lo dan Está preparado para ser jugado antes Y obviamente es un código que Es personal e intransferible, vamos Que no se lo pueden dar a otra persona, ¿no? Y bueno, en fin La gente de prensa normalmente no filtra cosas Ya que lo tienen para eso Para que cuando el día que salgan Pues poder, yo que sé Imaginaos, páginas web famosas Del estilo de Mary Stacey Son así Para el día que salga el juego O tres de juegos, por ejemplo Para el día que salga el juego Poder tener preparado un análisis Y poder decir, vale El juego me ha durado esto El juego tal, en duración tal En no sé qué Bueno, poder tener preparado un análisis Y poder tener preparadas Bueno Ciertas bases, ¿no? A la hora de que salga el juego Pues, se ha filtrado una imagen Como estáis viendo en pantalla Y obviamente es del centro comercial Uy, del centro comercial Del centro Pokémon De Ciudad Malvalona Bien, chicos Por lo que se ve Es de esta Por así decirlo Es de este lugar, ¿no? Porque, a ver Obviamente es un código de prensa Porque si esta persona Fuese una persona Que tuviese el juego normal Y había filtrado muchísimas más imágenes Y justamente ha filtrado Un centro Pokémon Porque si llega a filtrar Lo que es Ciudad Malvalona Que en este juego Ha cambiado una barbaridad Nintendo obviamente Se metería de por medio Bueno A hacer, por así decirlo No sé Algo, ¿no? A eliminar la imagen A... Por así decirlo Investigar quién realmente Lo ha revelado Ya que una vez Que una persona recibe Un pase de estos de prensa Un código de prensa Se tiene que comprometer Obviamente a no filtrar En el juego Hasta su fecha de salida Que sería el día 21 Es decir, el día 21 Todas las webs Prácticamente ya filtrarían Por así decirlo Ya es legal Por así decirlo Filtrar el juego al completo Ya que es cuando Acaba la fecha de embargo En cualquier caso, chicos Recordad que, bueno Yo quizás tenga el juego El propio día 21 Quizás Y digo quizás Porque estoy pendiente De conseguir un código De descarga Así que nada Si no me tendría que esperar Pues como todo el mundo A la semana del 28 Más o menos sobre el 25 26 Sería cuando Como muy pronto Podría tener el juego Y ya siento, chicos Que estáis oyendo Estos taladros Pero bueno No puedo hacer otra cosa Es la única hora Que tengo por así decirlo Para grabar este vídeo Y fijaos lo que pasa, ¿no? En fin En cualquier caso Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Haz un me gusta y un favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal Hasta la próxima Y adiós